Continuamos con más de Alciere, ya está listo nuestro primer entrevistado de la noche. Se trata del profesor Carlos Alberto Patiño, él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas noches y bienvenido, profesor. Hola, buenas noches. Sin duda el tema entre Colombia y Venezuela parece que todos los días se calienta más. La información que se conoce desde la frontera nunca es positiva. Siempre habla de qué ruda es esa situación y cómo hay intereses para Colombia que les está costando muchísimo defender. Se ha hablado inclusive de la posibilidad de que solicite asistencia a otros países para poder combatir lo que está ocurriendo allí. No solamente está ese problema, sino también el tema migratorio. Todos los venezolanos que están saliendo ya a pie de Venezuela han quedado como estancados en Colombia porque otros países han puesto trabas para que puedan ingresar. ¿Cuál es un análisis a modo general para comenzar con esta conversación que usted podría hacer de la situación? Bueno, a modo general hay que citar lo que el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo ha planteado hoy y es que el canciller en una locución ha planteado que muy posiblemente la población de inmigrantes venezolanos que en Colombia se situarán hasta el año 2020 podría llegar a los 3 millones de venezolanos. Lo que ratifica un poco las cifras que algunos han venido dando y es que alrededor de este año de 2018, de 2019, en el primer semestre las cifras pudieron haber llegado alrededor de un millón 500 mil venezolanos. Tanto en condiciones de legalidad como de inmigración ilegal y esto pues obviamente genera una situación de crisis muy fuerte para el Estado colombiano. Bueno, el segundo punto es que como lo vienen haciendo varias agencias colombianas, pues se viene planteando que ha habido una creciente escasez de recursos para atender a esta población inmigrante venezolana. El Estado colombiano ha puesto una gran cantidad de recursos importantísimos, pero estos recursos empiezan a escasear y es necesario que Colombia reciba el apoyo de la comunidad internacional. Y luego pues están todos los problemas de tráfico ilegal de mercancías y también tráfico ilegal de drogas y armas. Profesor Carlos Alberto Patiño, había una comparación de cuánto recibía un refugiado de Siria, proveniente de Siria, y cuánto recibía un refugiado proveniente de Venezuela. La diferencia es enorme, el peso sobre el gobierno colombiano es extraordinario. Por eso, sin embargo, estamos cerca de comenzar la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Hoy, hace escasa un minuto, el secretario de Estado norteamericano Pompeo estuvo conversando con el secretario general de las Naciones Unidas, porque uno de los grandes temas es el exilio, la diáspora venezolana en los diferentes países, no solamente Colombia, Colombia probablemente es donde gravita, porque es la primera escala, pero el resto de los países. Y ese va a ser un tema tratado probablemente en el contexto de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuánto, desde el punto de vista de usted como análisis, ha venido representando para Colombia el peso de los migrantes venezolanos? Yo no le sabría decir exactamente una cifra, digamos, en monto de dólares, pero hay algunos analistas que empiezan a decir que puede representar fácilmente entre el punto 5 y el 1% del PIB, lo que querría decir que podría estar por encima de los 3 mil millones de dólares de la actual ley del PIB que tiene Colombia, y eso ya es una cifra bastante grande para un estado como el colombiano, donde además Colombia arrastraba problemas de desempleo, a lo que se le suma entonces esta población venezolana que viene a hacer un papel importante frente al desempleo, que además ha generado ya unos choques importantes con los colombianos por el asunto de una mano de obra que ofrece condiciones más baratas para ser remunerada, y obviamente esto empieza a generar unos choques importantes con la mano de obra local. Lo mismo sucede, por ejemplo, en asuntos como la salud, que requieren tanto dinero, y lo que ha venido sucediendo y lo que ha quedado, digamos, ya ampliamente demostrado, es que la población migrante venezolana ha llegado con escasez de vacunas, ha llegado con escasez de medicamentos, con necesidad de cirugías de alto costo, e incluso con enfermedades de alto costo en su tratamiento. Y luego está el capítulo de la educación, que ha obligado a que Colombia ha tenido que aumentar los grupos de protección y los grupos de educación para asientos de niños, de jóvenes e incluso grupos universitarios para dar acogida a esta población. Esto, pues sumado, ha generado una cifra que aumenta cada vez más y que ha hecho que la valoración resulte bastante pequeña con respecto a la realidad. Ahora, ¿es una política por parte del gobierno o es una política también por parte de la oposición? Es decir, ¿es una única posición que tiene Colombia frente a la diáspora venezolana o solamente es por parte del Partido Conservador que está en este momento en la administración del Poder Ejecutivo? No, yo realmente tengo que decir que en general la sociedad colombiana, no solo el partido de gobierno, sino en general todo el partido que está en el gobierno realmente es el partido del Centro Democrático en alianza con el Partido Conservador, pero en general desde el gobierno del presidente Santos y en general las fuerzas políticas colombianas han atendido a acoger a los migrantes de forma bastante amplia y abierta. Lo que además es muy curioso porque, y está muy bien hecho en el sentido en que la sociedad colombiana era una sociedad que no estaba enseñada a retirar grandes grupos de migrantes. Los migrantes en Colombia habían sido muy pocos y muy escasos y en pequeños grupos y esta es la primera ola de migración hacia Colombia realmente masiva que se produce. Esto nunca había pasado en la historia de Colombia y ha habido una especie de consenso en general público-social para que esta, digamos, esta oleada de migración sea recibida de alguna forma y de alguna manera comience a integrarse. De hecho ha sucedido algo importante y es que la legislación colombiana solo se puede ser colombiano con ciertas condiciones. A ver, nacer en Colombia no necesariamente da a la ciudadanía cuando se es hijo de padres extranjeros y actualmente se ha comenzado a otorgar la ciudadanía a una serie de niños recién nacidos en Colombia. Profesor, entendemos que en palabras del canciller el día de hoy él ratifica que cerrar la frontera no es la solución para el problema de la migración venezolana hacia Colombia sino definitivamente que Nicolás Maduro termine de salir del poder en Venezuela. Eso es algo en lo que se puede estar trabajando, caminando, pero mientras tanto Colombia necesita tener algún tipo de política o hacer algo más. Cerrar la frontera no es la solución, pero las políticas que están aplicando desde la administración de Duque son acertadas según su criterio, ¿se podría hacer algo más? ¿Hay algún tipo de recomendación quizás? Le agradezco la respuesta después de esta breve pausa. Hace una pausa. Profesor Patiño, por favor. Profesor Patiño, por favor. Gracias por ver el video.